Hola amigos mascoteros, Mendoza, día sábado, un día soleado y este es el bloque como siempre del servicio a la comunidad. Ha aparecido un perrito, Ángel se llama, está muy grave, pedimos a todos, a todos que ayuden, que se solidaricen con él. Ángel está con una bichera muy impresionante, un perro totalmente desnutrido, en este momento está siendo atendido en la calle Paraná 55 de Godoy Cruz. Por favor, si alguien puede llevar ayuda económica, porque Ángel recién comienza con su tratamiento. Muchas gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar con Patricia. Ya varias veces la hemos invitado al programa, pero hoy tenemos un programa con ella diferente. Vamos a estar en las clases de obediencia y de control de ansiedad. Ella los días sábados hace sus clases en el Parque General San Martín, así que en breves minutos ya arrancamos con Patricia y las preguntas que siempre les solemos hacer. Patry, como siempre, gracias que nos dejas participar de tus conocimientos, de lo que vos sabés. Bueno, contanos, contanos en estas clases qué perritos te hartás, si estos perritos pueden ser cachorritos, si tienen que ser perros adultos. Contanos lo que haces en estas clases de obediencia y de control de ansiedad. Bueno, Diana, acá más que nada lo que se trabaja es en obediencia, como vos bien dijiste, y en control de ansiedad. O sea que los perritos que vienen por lo general son perritos que traen problemas de conducta, no son perritos ya educados. Lo que se hace es trabajar más que nada con las personas, con los dueños, enseñarles a controlar al perro, enseñarles a relacionarse mejor con el perro. Como vos decías y me mencionabas recién el caso de los cachorros, es fundamental que los empiecen a traer desde lo más chiquito posible, porque todo aquello que ellos aprendan en los primeros meses es fundamental. Se graba fuego en ellos, entonces es fundamental que los mensajes que reciban sean precisamente los mejores, los más balanceados, los más equilibrados, y no todo lo que por lo general la gente siempre hace que está mal, que es cuando empiezan a humanizar los perros. Así que lo que hacemos acá es más que nada llevar, trabajar con las personas, educar a la gente, cómo relacionarse con los perros, pero también trabajar con la mente del perro, llevar siempre el perro a su esencia primera, que sería la del lobo. Hacemos ejercicios de caminata en manada para poder llevar la mente a su esencia primera, cuando el lobo viaja en las caminatas migratorias, para buscar comida, refugio y demás. Hacemos algunos ejercicios específicos también para que el perro se autocontrole, para que aprenda a autocontrolar la ansiedad. Ejercicios para evaluar cómo se relaciona el perro con el dueño, es decir, para poder fortalecer el vínculo de liderazgo con la persona, con el perro. En fin, todo aquello que nos ayude a poder tener una buena relación con el perro y para que el perro sea, digamos, mentalmente equilibrado, balanceado, sano, y para tener un mejor estilo de vida. Patry, ¿cuántas clases más o menos pensás que se obtienen resultados después de que vienen seguidamente los sábados? La gente hasta ahora, o sea, depende obviamente de la gravedad del perro, del desequilibrio que el perro pueda ya tener, pero hemos tenido casos en los que en el primer día la misma persona dice, no lo puedo creer, en el mismo día vos ves el cambio, porque una de las ventajas que tienen los perros precisamente es que vive en el momento presente, entonces se puede estar portando mal hace, no sé, 20 minutos atrás, pero si yo ahora te digo, hace tal ejercicio de tal forma, sintiéndote de tal otra forma, te vas a dar cuenta que tu perro te responde diferente, porque uno se convierte en la fuente de energía de la cual se alimenta el perro. Entonces, por eso es que los cambios muchas veces parecen milagrosos, pero en realidad es porque, como te dije recién, trabajamos con la persona para enseñarle a poder ser una buena fuente de energía de la cual el perro se alimente, eso es fundamental. Y por ejemplo, aprenden a caminar al lado del dueño, que muchos perritos no lo saben, tironean, la gente no lo puede llevar a pasear, por ejemplo, que ese es un problema grande. Claro, precisamente por eso el título de las clases son de obediencia y control de ansiedad, el hecho de que te hablemos de obediencia significa caminar con la técnica junto, que es caminando al lado del dueño, hacer lo que se siente, hacer lo que espere, eso ya está incluyendo también, aparte de la obediencia, el respeto y demás hacia el líder, incluye obviamente una cuestión de que el perro tiene que controlarse la ansiedad, porque estamos en un espacio abierto donde él siente olores, aromas, quiere ir, indagar, explorar, típico de cualquier perro, y el perro tiene que aprender a autocontrolar toda esa ansiedad para obedecer al dueño. Y de esa forma también vamos completando lo que sería el gran ejercicio, que es el poder de la manada en sí, en donde todos caminamos a un mismo ritmo, nos detenemos a la misma vez, retomamos la caminata a la misma vez, y nos movemos como si fuésemos un solo ser, una sola energía, un solo perro gigante. Eso sería el objetivo de estas clases, lograr esa etapa final, en donde todos los perros se mueven como una sola manada, cuando vos tenés que tener en cuenta que ninguno de los perros se conocen entre sí. O sea, son perros que vienen por primera vez, perros que vienen con problemas de conducta, y sin embargo la idea es lograr un equilibrio al final de la clase, en donde todos los perros caminan en armonía, tranquilos, y después terminamos todos sentados y relajados en el pasto. ¿Y te ha tocado perros agresivos? O sea, que has tenido que apartarlo, porque a lo mejor todavía no les sirve en las clases. No, o sea, nunca los apartamos totalmente. Sí me han tocado perros muy agresivos, como por ejemplo el caso de algunos pitbulls, que no tienen nada que ver, que sean así la raza, pero es uno de los casos que he tenido, en donde ha venido con bozal y demás, con todo lo que se requiere para seguridad, pero lo único que hacemos es tomar un poquito más de distancia del perro y sigue participando de los mismos ejercicios, de la misma forma, hasta que yo más o menos me voy dando cuenta que el perro se empieza a relajar y empieza cada vez a ser más apto para incluirse en la manada. Pero siempre, siempre el objetivo de estas clases es que el perro, por más agresivo que sea, termine incluido en la manada. Por eso se llama el poder de la manada, el poder de la energía que va a ejercer todos los otros perros con una energía más tranquila en ese perro que trae un cierto trastorno. Te agradecemos un montón y bueno, ya saben que con Patricia pueden contar los días sábados, ¿desde qué hora? Desde las 18, arrancamos a las 18 hasta las 20 horas. Desde las 18 a las 20 horas, ya escucharon. Así que bueno, Patricia los espera acá en el parque. Gracias, Patry. Gracias, gracias.